Hola a todos y bienvenidos a otro fantástico día de stream. Vamos a jugar hoy... Elementales, buenas KD. Ayer jugamos 71 que se convirtió en 75 porque no tengo space for good cards. Hay que meter más cartas buenas. Incluso, he estado pensando ayer, más cartas que me gustaría meter. No me cabe todo lo que yo quiero. Y hoy vamos a darle un vuelco a la versión, pero yo en esta chapa. Bueno, da igual. Y vamos a meter más cosas. Ayer jugamos 75. Antes tienes que meter una tierra por cada tres hechizos. Vamos a meter un Abundant, un Lightning. Quiero meter una carta para romper anillos del oponente. Tengo varias en mente. No sé si el Mite es el mejor, pero... Vamos a meter un Mite. Son tres hechizos. Vamos a meter otra tierra, que es otra caverna. Otra caverna. Y ahora... Un 79. Y también quería probar una Otawara como la tierra número 30. La verdad es que todo es fantasía, la verdad. Pero bueno, hoy vamos a probar con esta configuración. Hay otras cartas que he estado pensando en lugar de las cartas contra el anillo. Ayer, bueno, las estoy buscando aquí en el stream, pero vamos a mirar también otra vez. Son... Aparte del Mite, hay dos cartas. Una es el Tranquil Frillback. Esta es quizás la más cara, porque te vale tres más uno es romperlo. Es tres, pagas uno verde, entonces por cuatro rompes un anillo por exilio de un cementerio. Esta carta me parece quizás la más floja. Esta es la otra con la que estoy en duda, que es el Guardia Naga. Paré siete y es un 5 o 6 vigilancia que previene el daño mientras sea mi turno. No está mal, pero lo interesante es esto, que es por tres, exila un artefacto encantamiento. No está mal la carta esta. Exila el anillo como instantáneo, utiliza muy bien tu mará. Bueno, está bien. No es terrible. Puedes hacer en respuesta que robe y roba cero cartas. Entonces, esta es una de las cartas y la otra es el Mite, que tiene ventajas y desventajas. La ventaja que tiene esta es que primero es blanca. No, no, quiero tutoriala con el Adambre. O sea, la cosa es que esa carta es blanca, lo cual siempre es un beneficio. Es un 2 por 1 porque lo exilias y luego es un big mana deck. Pero el Mite es como más rápido. Te vale, por ejemplo, lo puedes hacer para parar un Ragavan turno 1. No exactamente cuál de las dos es mejor a la hora de hacer eso. Lo otro te quita cualquier cosa. Es posible que, mira, vamos a jugar el Naga hoy y es una locura, quizás. Como de costumbre soy un terrorista. Esta carta no está distinta. No todas las cartas, pero no la serpiente. Esta carta no es legal en Modern. Mira que ayer filtré por cartas legales en Modern. Modern no es legal. Me pone me ponen la decisión muy fácil. Bueno, vamos a tirar así y ya veremos a dónde llegamos con nuestras 60 cartas ya al nivel de Alberto. Ya te ha alcanzado. Ya estoy en 80. Modern showcase en 2 horas. El mazo. Spring Decker para que podáis ver 80 bellezas. Mira, Brennan Six. ¿Qué más puedes pedir en la vida? Pues el Naga la verdad es que me hacía ilusión. Me pareció una carta bastante decente. También es raro que no haya visto nadie jugar esa carta. Vamos a hacer... Tengo que hacer Trioma. Creo que voy a hacer blanco-rojo. Pero bueno, tengo que hacer rojo... Rauguin Triome. Un poco de lista. Ah, no, no. Que no puedo buscar él. Hacemos aquí Rauguin. Traquimite. Y le vamos a exiliar el... la estrella. Ganamos dos vidas y a ver si le... si le pillamos. El tron. A ver si el ponente no tiene tron natural por una vez en la vida, ¿no? Este peirin es bastante horrible. Ah, bien. Le hemos robado con el Hanguar Mite. Tengo Mabug. No tenemos aquí nada proactivo que hacer. Pero bueno, pues aquí sigamos. Blanco-rojo. Quiero rojo por narices, así que voy a sacar verde-rojo. Porque voy a querer pegarle un montón de bolts en un futuro muy cercano. Realmente la primera tierra que he girado. Vamos aquí la L. Va a hacer piedra. Cero problema con la piedra esa. Vamos a exiliar con un binding que no importa mucho. ¿Mejor con un binding o es mejor con un ending? Creo que es mejor. Será que no tendría que haber bajado tierra con un ending. Al final de este turno le voy a pegar un bolt. Te va 12. Son cuatro linies los que necesitamos para ganar. Vale, pues tienes un mapa. Tienes el tron. Pero ya demasiado tarde. Nos hemos montado en nuestro ultimátum de Bren. Bueno, es Black Metal. Bueno, es el Gran Terry. Pues... Bueno, hemos ganado a tron. 80 cartas punto deck. War Mite ha trabajado. Vale, cartas de basura. Endurance. Seferi no son muy buenos. ¿Qué vamos a meter? Los cálices. El Raccoon no es malo. Puede parecerlo, pero es bastante decente. Esto. El mago de la luna. El Jadon Killers vs. Selenorsi. No se me ocurre nada mejor. Voy a llevar algo para poder matar una Iona o algo así. Que no fuese blanco. Chupacabras. Alguna carta baja. Pero bueno. A ver. Teferi las fables son buenas. Los linies no son malos. Tres. Te puedes quitar un par de solitudes. Te puedes quitar seguro una caverna. Te quitar incluso dos cavernas. Pero bueno, como quiero las tierras, las quiero para... Estaría algún bicho negro que matase algo. Es un removal negro. Que mata cosas. No mata el Norn. Tenemos una Boseiju. Power plant. A ver si no nos saca de tempo brutalmente. En su turno tres. Aquí tengo que sacar verde. Porque será verde. Vamos a abrir el cerrojo. Ponemos un stop en su fase de robar. De hacer daños. De robar. Con bosque. No tenemos que robarnos tierras. Quizás aquí haber tenido la caverna por encima de Elendrakul era un buen plan. ¿Este tenía el tron? Vía que el tron seguramente no podemos ganar. Quizás no hay que meterse el Elendrakul en este pairing. Pero sí. Hoy es el último día que hacemos stream. Mañana no hay esto. Entonces... Creo que sí. Quizás estoy malo. Quizás... Carbon Bosque por si acaso me robó el Mago de la Luna. El dragón no es elemental, ¿no? El Oxidium Charm of the Sun. Puede ser desgustado. El problema es que la versión de la 60 car está perdiendo muchas cosas. Bueno, mira. City Escape no es el fin del mundo. Podría ser un Sundering. Podría ser muchísimo peor. ¡Oh! Puedo jugar el anillo. Hace el anillo ese turno. No lo puede destruir. Puede romper una Power Stone con otra. A ver si tienes aquí un Land Drop. No me rompe nada. No tiene nada más que hacer. Esto es muy bueno. Bueno, vamos a robar dos por ahí. Un Uramod. Un Land Drop. Así que lo que voy a hacer... Es... Bajar otro anillo. Para ver si con este anillo me robo un... Puede ser Ley Line Binding por ahora. Pero... Tienes que hacer Ley Line Binding a la Tormoz. Ahora mismo no me... O sea... Prismatic Ending a la Tormoz. Ahora mismo no me vale para nada. Inicia combate. Eh... Podría hacer... Me puede destruir esto. Pero bueno, me viene... Si me quiere atacar y destruir el Abundance... Lo firmo. Mira, otra carta para Enragul. Como consiga hacer él. Guerra, Criatura, Artefacto, Encantamiento. Cuatro. O sea, me vale nueve. Vamos a darle vueltas al anillo. Y... Aquí podría hacer Cali de uno. Cali de uno no me parece malo en este spot. Porque quizás le obliga a romper la piedra. No pone contra granada. Este es la primera partida donde le estamos pillando flodeados. No, no, Nartis. Eh... Solitud de alma. Sin querer jugar el Bren. Porque... Estoy muy cerca de llegar a Enragul. Encantamiento, Artefacto, Criatura, Tierra. Son cuatro. Cin... Cuatro me vale. Compre el Cali. Sabía que me rompís el Cali. No le puedo hacer Binding. Porque con el... Me hiper bien eso, la verdad. Pierdo unas cuantas vidas. Voy a pegar a mi oponente. Voy a hacer ending al Karn. Sería no problema. Y... Lo voy a hacer en la fase final. Lo hago en la fase final. Realmente no debería de poder... Ah... Sí, pero tiene un montón de maná. O sea, no me... Voy a quitar el Karn. A ver si me encontraré esto uno de los flusters. Voy a quitar aquí el Karn. Es una pena que aquí no tenga más maná. Bueno, a ver si este turno mi oponente hace... Si mi oponente hace rompo piedra más... Eh... Voy a fechearlo primero. Voy a buscar un Temple Garden. Le voy a dejar que haga eso. Busco... Me busco el negro. Binding al Karn. Bueno, estamos... Estamos. Mi oponente. La cosa es que aquí puede romper por 5. Pero solo se queda con 5. Entonces es muy posible que... Lo que quiera hacer es esperar un turno. Antes de hacerlo del Karn y la piedra. Pues espera un turno... Me viene bien. Esperar a mi turno... No lo sé. La cosa es que no tiene mucha maná para jugarme dos spells. Entonces seguramente le rente más hacerlo luego. Why Fluster? Pues porque contrarrestar un Steering o un Scrying que es súper bueno. Si, aquí tengo un anillo. O sea, voy a robar 3. Es suficientemente listo. Porque vuelve a entrar el... Vuelve a entrar el Karn. Si consigo quitarle el Karn... ¿Puedo hacer el Adamri a mago de la luna? 2... 1... 2... 3... Me da justo para hacer el Adamri a mago. Algo con el Karn... Vale. Tengo que tener 9. ¿Puedo hacer el Rakuul a la vuelta? ¿Puedo hacer el Rakuul a la vuelta o puedo hacerle mago de la luna y le quito el Karn? Rakuul o mago de la luna. 3... 6... Si le hago mago de la luna me puede seguir haciendo Sundering. Así que le voy a hacer el Rakuul. Aquí podría robar con el anillo y hacerle Voseiju y cagarme una Voseiju. 1... 2... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... La... Stonebrain... Vale. Eh... Rakuul me da la partida. ¿Puedo hacer a las malas el Sundering romperme una sola tierra? Me parece suficientemente decente. No sé. Vamos a ver. Eh... Nada. Tidenpool... Ufff. Un poco de... de miedo del... No lo sé. No estoy seguro si el Rakuul me gana la partida. Pero... Con esto me pierdo 3 vidas. No tengo que pegar Prismatic Ending a la vuelta a mí mismo. ¿Puedo hacer Sundering? Me rompo un Trioma. Rompo esto... Romper dos tierras. O Sundering... A ver qué puedo hacer con el Kahn. Es la pregunta. Needle for Kahn. I prefer to do Balesta for Kahn. Probable. Harping Whale. Sundering Titan. Probamos. Oblivion Stone. Voy a hacer esto lo primero. Y a ver qué puedo coger. ¡Ah! No puedo coger su propio cementerio. Es verdad. Cierto. Vale, vale. Sí, sí. Que cambiaron las reglas esos. Vale. Eh... Voy a hacer Sundering. Voy a hacer piedra. El problema es que si hago piedra me rompo un montón de tierras. Tampoco importa mucho. Yo creo que aquí... Voy a hacer lo primero Scrying. Sí, sí. El Sundering me parte tierras a mí. Voy a ver si quiero quitarle el Kahn o no. Black Zone. Can you stone containing Emrakul? Eh... I can. Voy a ponerle contadora a Emrakul. Voy a hacer... Uh... Puedo hacer Yami Maya y le rompo una Tierra del Tron. Una jugada, eh. Voy a hacer Yami Maya y le quito una Tierra del Tron. Me tengo que romper un par de tierras mías, pero bueno, haya pena. El que le he roto antes una mina. Eh... Llanura. Isla. Me tengo que hacer así. Oblivion. Hago esto. Y... Lo puedo sacrificar. Mi oponente ahora tiene otro turno. Y a ver qué hace con su turno. Tengo vidas. O sea, me tengo... Me tengo que quitar mi propia piedra, eso seguro. O sea, me tengo que quitar esto, entonces... Vamos a robar primero cartas. Porque me voy a hacer... Ah, no, no puedo ahora. Vale. Lo primero. Verde. Verde. Rojo. Te quito el Karn. Te quito el Karn. Te quito el Karn. No puedo hacer... Le voy a pegar al Karn. Me voy a robar las cartas. Me voy a hacer ending al anillo. Taco al Karn. Me voy a matar el esto. Que esta partida se va a deducir en... Esto vuela. Tiene trample. Voy a robar cuatro. Tú de una carta blanca. Entonces... No me roba una carta blanca. Esto puede ser un problema. Me he robado otro anillo. Sí, sí. Que lo puedo matar con la bossa hijo, sí. Esto. Esto. Blanco. Blanco a mi anillo. Tengo un mana para eso. El bossa hijo me vale uno. Nada. Pues voy a bajar... Voy a bajar tierra ya. Bossa hijo a eso. No tendría que haber hecho el abundante. Pero vale. Explótame cinco tierras. Cuatro tierras. Bueno. Cuatro tierras no son mal. Sigo teniendo un 13-13. Lo primero que vamos a hacer es pegarle. Y a ver qué hace. Me rompe la piedra. Nos viene bien. Tiene un good shot. ¿Por qué tiene un good shot mi oponente? Un hechizo. Dos hechizos. La Damrys. Tiene un good shot. ¿Cuál es la razón? Eh... Furi. Pues... ¿Qué está pasando aquí? Pues sí, sí, sí. Yo qué sé. A ver. No me he fijado. La cosa es que en el momento que haces en Rakul el tiempo ya te viene un poco por detrás. Me subo a la bossa hijo y ya veremos. No sé yo tampoco. Para matar un... Para matar un ragaban. Venga, oponente. No tengo nada. Si te robas algo gordo, pierdo. Se te acaba ya la película. Venga. Por los ragabanes. No llevo ragabanes. Tampoco me mata el Halfling. Carta... Eh... Me deben de quedar muchas fechas. I don't understand, but... Blast Storm did work. Voy a quitar eso. Con la tierra. Aquí... Hago Brenna esto. Y bajo la fable. Bueno. Qué partidaza, eh. La locura de partida. Aquí descartamos dos tierras. Urco el... Me importa entre poco y nada. La verdad. Anillo. Me cojo la bossa hijo. 3, 4, 8. Le quiero romper la tierra para que no me haga... Para que no me haga Ulamog. O sea, para que no me haga Win. Anillo. Cartas. Vose hijo. Número 1 va aquí. Le puedo pegar con los dos. Y le puedo hacer Burkoil a la vuelta. Pero no. Me voy a quedar aquí quieto. Ya está. Tengo verde por su Yami Maya. Así que... Gallego. Es decir... Una palabra. Que es mi palabra favorita gallega. Porque realmente es... Bacaloura. Es un... Poderosísimo escarabajo. Eh... Le voy a hacer... Ensen. Muchas gracias. Y le voy a romper otra tierra. Pues le voy a romper otra tierra. Tiene 7. Me puedo hacer un carne y ya está. Eso es Dillo, creo. No. Abajo. O sea, es como un... No sé si es un ciervo volante o alguna cosa así. Está la vuelta. Vamos a robar con el anillo. A ver si me robo un binding. Mental. Me gano 4. Voy a subir la voz y juego otra vez a la mano. Voy a... Cerovna. Le pego. En este turn no puedo hacer Fury. Me lo copio. Voy a bajar esto. Por verde. Le quito una torre. Llegan 4 minutos. Quizás no llego a tiempo, eh. Sí, le debería llegar a tiempo. A Fury le va a matar en dos turnos. Luego con el Bren. Sí, sí. Me va de sobra entre el ultimatum del Bren y tal. Aquí no estoy haciendo la segunda Voseiju porque tengo un poco de miedo que mi oponente me haga... Aparte tengo... Dentro de dos turnos tengo lo. Mi oponente me haga una Relic o algo así. El Caliz por lo menos. Ahora sí que era Voseiju. No sé yo, eh. Da igual, ¿no? Voy a hacer... Voy a hacer ultimatum. Por rojo. Ahora sí que le hago Voseiju. Le rompo esto. Tengo dos tokens. Rojo. Rojo. Hago Fury. Le hago 4. Me lo copio. Hago 4. Le pego color 2. Día 9 el anillo me hace 2. Voy a hacer... F6. ¿Por qué no? Vuelta. Voy a hacer... Verde. Gano vidas. Aquí pegamos con esto y ahora le hacemos el combillo del... Para el tron. Porque puede haber hecho tierra, piedra, peto y me gana por tiempo. Salomna. Tenía que haber hecho una Voseiju. Uff. Pedazo partida, eh. O sea... No voy a decir nada, pero pedazo partida. El gucho casi me mata. Sí, sí. Tenía un eladamri rateado. Pero sí, sí. El gucho ese ha estado a punto de volcarme la vida. O sea, ninguna duda. A ver. Es que ¿quién en la vida se imagina? Mi oponente tiene un gucho. Ha tenido que hacer muchas cosas. Porque el turno que he hecho eso podría haber hecho simplemente Brennan Siggs y ya está. Voy a hacer la abundante. Pero quiero hacer la abundante aquí. Voy a sacar de aquí... The Sky, yo creo. Voy a tener rojo. Pero puedo tener rojo en la caverna. Y voy a sacar bug. Halfling. Vale. Voy a sacar bug por el hecho de poder... Pog es ya un mod. De poder hacer la abundante a la caverna. Eso suele ser una prioridad hacerlos abundante a las cavernas. Porque... Te permite... Te da mucho movimiento. No van los pierce aquí con lo fuerte que está. Puedes meter spell pierce. Pero el problema es si te vas a meter spell pierce contra los mazos. O sea, contra cascadas. Mejor llevar los flúster. ¿Contra qué mazos? Y no sé. Puedes meter spell pierce, eh. El banquillo. Está bien. O sea... El flúster me gusta mucho contra cascada. Pero... ¿Qué hacemos esto? No sé. No me gustan mucho las cartas reactivas. O sea, el dos pierde base. Bueno, pues a veces lo tendrás y será bueno. Pero... No sé. Me gusta más llevar removals y... Y llevar cartas que te puedas buscar con el Adam Risp. Criaturas. Tenemos que matar el gris ahora. ¿Con qué es? Podemos hacer gris. Vamos a hacer... Blanco. Verde. Esto. Si me roba una carta roja, le hago el gris. Nisa, Solitude, Omnath. Este turno ya no me vale. Es mejor hacer Omnath. Voy a cogerme un Omnath. Y voy a hacer anillo este turno. Es una carta blanca. Y al siguiente turno puedo hacer Omnath cosas. O sea, sí. Yo creo que sí. Que este turno vamos a hacer anillo. Y al siguiente turno vamos a hacer... Eh... Omnath cosas. El peor de los casos, tenemos un anillo. Y tenemos un Solitude que se lo puedo pegar a un Yaomoth. O sea, también dispuesto a llevar un counter. El counter que llevaría casi seguro que sería un... Aquí... Mi oponente puede tener unos Orcos. Por lo tanto, voy a hacer primero Omnath. Y luego voy a hacer de One Ring. Este tampoco es mala. Un rojo, blanco... Juego el Omnath. Si mi oponente me juega a un Orco, le pego el... Me robo con el anillo dos cartas. Vale, pues robo. Eh... Voy a sacarme blanco de aquí. Voy a robar con el anillo. Voy a hacer... Teferi lo primero. Aquí mi oponente tiene que empezar a... A hacer cosas. O sea, porque esta... Esta... Tal como está la partida, esto huele a... A Shot of Calling. Entonces... Vamos a hacer higher. Primero, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el Adam Riss. Voy a hacer... Tengo la mediana. No, no me gustó el otro día cuando la probé. Y... Vale. Tengo que comer muchas cosas. Me doy... Puedo... Subir el token de Food. Y puedo hacer otro el Adam Riss. A otro Omnath. Yo creo. Puedo hacerlo un solo. Pero puedo hacer un Fury. Me hago el Fury. Me pincho el... El Ren y le hago dos. Puedo coger una Anissa. Pues mala, la verdad. La Anissa me da casi todas las cartas. Me voy a coger una Anissa. Ya está. Y voy a pasar tú. A ver qué me hace mi oponente. Creo que la Anissa está bien. Vamos a poder hacer... Nos va a tener que matar el Omnath. Vamos a hacer Nissa. Refill. No tiene criaturas en el cementerio. Go Master. Nos mata el Teferi. Ahora Teferi hará Grist menos. Y nos hará... Y nos matará el Omnath. Mata el Omnath. Me parece bien. Sí, sí. Todos igual los Roots. Vale. Pierdo unas vidillas. Bajar a Anissa. Voy a sacar... Rojo de aquí. Con esta yo creo que voy a sacar verde. Porque voy a jugar el Brenkai seguro. Saco verde. Dunas. No es la mejor. Pero... Hacemos Bren Pink al Orko. Robamos tres. Porque si me robo un... Porque si me robo un... Robo un ending. Se lo pego ahí. A ver. Llevar uno por Nissa. Yo creo que está bien. El truco está en que nunca te salga una Nissa con otra Nissa. Entonces llevas uno y cuando la quieras... Me la busqué. Sort X igual a uno. No puedo hacer un mite. O sea, lo puedo hacer un mite. Pero no le vale nada. Robo con el anillo. Es muy, muy buena. Pego el lining al gris. Pues... No estamos en la mejor posición. Pero no estamos en una mala posición. Con toda seguridad. Tiene cuatro cartas. Yo tengo un endurance. No tengo más Remobile. Tengo muchas tierras. Pero bueno. Esto al siguiente turno nos va a encontrar otro elemental. Así que me ponete. Si me apura... Sabes que tengo un endurance, ¿no? Oponente. Pues vamos a... Te quito el cementerio. Tienes que matar... Me tienes que hacer muchas... Tienes que matar la mesa para matarme la Nissa. Te va a matar la mesa para matarme la Nissa. Trabajo... Está bien. Tiene seis cartas. Aquí saca una triada. En trece. Voy a robar cuatro cartas. Como cuatro castillos en este caso. Vale. Pues aquí... Lo primero que hacemos es... Omnath. Nos ganamos nuestras vidas. Solitudes. Un gran pitch al esto. Ahora en respuesta a que robo... Ahora vas a hacer algo. Ahora vas a hacer el orco. En respuesta a que robo me hace el orco... Puedo hacer... Voy a romperle. A ver, le he roto. Tenía que haber matado al Yaomoth antes. Tenía que haber matado al Yaomoth. Pero me habré matado aluren. Mata al orco, venga. Él es Solitude. Pitch. Robo carta. Y me saco mana azul. Es raro que no me lo haya hecho en respuesta a robar antes. Pero he hecho... Había sacado mucho más value. Rojo. Veamos esto. Tenemos vidas. El anillo por ahora no me preocupa. Esta es la primera partida. Todo eso... Vale. Pues iba a hacer menos al token. Pero ya no hace falta. Me voy a dar algo más. El el Solitude. Podemos haber hecho el eso. Es que no le quería dar que me hiciese otro trigger con el Yaomoth. Creo que el Yaomoth con los triggers está muy bien. No sé. Maybe, maybe. Pues nada. De One Ring. Creo que mi One Ring es más poderoso que el de mi oponente. Creo. Porque voy a hacer anillo. Voy a hacer... Ahora mi oponente hace anillo. Yo robo 5. O sea, pierdo 4. Robo 5. Bajo anillo. Lo primero que voy a hacer es ganarme... Sacar mana y ganar. Puede tener otro orco. O sea, yo creo que aquí es... Es otro orco. Me vas a hacer daño. Me vas a matar cosas. Eh... Vale. Sí. O sea, eso estaba... Era fácil que ocurriese, pero... No importa. Me va a matar las cosas. Mata el Fury. Me parece. Todo me parece bien, sí, oponente. Es que no sabes la que viene a por ti. Esta carta que tenga flash me parece un poco. Uno ahí. Lo primero que va a hacer va a ser el Egnor. SRT y J. Muchas gracias. Vamos el Egnor. Abundante aquí. Robo 2. Hacemos Ending ahí. Bajo otro anillo. Tengo dos veces el trigger. Carto un millón de cartas. ¿Puedo jugar este deck con cuatro y dos anillos? Recomiendo seguir jugando versión con dos anillos. Me da miedo pillar dos más por si... No creo que lo baneen. O sea, para nada creo que lo baneen, eh. A cero chance. No voy a robar con el anillo. Tengo un millón de cartas. Tiene trigger. Muy bien. Ah, me quería matar la Egnor. Me mató la Egnor. Ya ves. Ahora puedo hacer ping de Bren. Lo primero ping de Bren. Robo con el anillo. Teferi. Voy a hacer un par de... Voy a hacer un par de fables. Voy a hacer Bren. Voy a hacer ping a mi oponente. Otro fable. Pasamos turno. Tengo que pensar que tengo un montón de solitudes. Voy a meter un Bowmaster en este mazo. ¿Debería meter un Bowmaster? No creo que le caiga el bane, eh. Ya hemos ganado varios oponentes por sus anillos. Me ponen un 1-1. A ver qué hacer a mi oponente. Tengo dos fables. Si me hace un eso, no voy a hacer. Me hace un Bowmaster. Voy a bajar esto lo primero. Pues voy a robar. Aquí puedo hacer así. No puedo sacarse la driada. No puedo sacar buenas punto deck. Debería meter un Bowmaster en el mazo. ¿Qué opináis? Tengo tierra negra enderezada. Pero, ¿qué pensáis? Debería meter un Bowmaster. Está cool. Son siempre así, así. ¿Dices que no porque sería gastarte más dinero o porque no te parezca buena carta? Está bien. Es otra cosa que te puedes buscar y contra el anillo del oponente le hace un Cristo. O sea... Pues mira, si pones exclamación 71, te sale la respuesta. Sí, me puedo quitar el Hangover Meet. Está muy bien. La segunda anisa es muy mala, eh. Es súper mala. El problema es que nunca quieres que te salga... No me gusta mucho la iteración. No sé. Mejor esta carta. O sea... La segunda anisa es una mierda porque nunca quieres hacer anisa y que te salga otra anisa. O sea, no quieres que ocurra nunca. Llevas una, te la puedes buscar. Cuando la necesites, ya está bien. Me he quitado una Abundant Growth. Bueno, pero es que cada vez que sale... En serio, que pierde la partida. O sea, ya me ha pasado. Veremos la Living después. See you later. Eh... Nada, pues yo creo que así, ¿no? Un poco la Luna no es horrible, pero... Espero llevar algo más de Remobile de banquillo, pero... Está bien. Podemos quitar más Abundant y meter... Meter explosivos. No son muy buenos, pero... Es mucho mejor jugar una anisa y te la buscas cuando quieres que... No es muy buena carta. O sea, la anisa es una carta que hace cosas. Tierra... Eh... No sé, voy a ver qué hace mi oponente y depende de lo que haga. Voy a buscar uno u otro... U otra carta. Otra tierra. Quizá no busco simplemente ninguna y dejo la fecha ahí. Es mejor tener una anisa ya. Es un muro. Voy a buscar... Veo blanco. Voy a buscarme... Voy a buscarme el Roguin. Muchas cartas verdes. Otro Ending que está bien. Aquí es el tipo de Operating donde si le matas todo le ganas. Rift en Rift yo creo que ahora es menos necesario que antes. O sea... Es mejor llevar Nisa que Rift. Pero... Antes que llevar el Rift prefiero... O sea... Es que la segunda anisa es malísima. Pues busco bastante la anisa, eh. En el late game la anisa es lo mejor. Porque la anisa siempre te da... O sea, si te vas a hacer... En el turno 5 o 6 vas a hacer el Adam Rift... Voy a jugar porque... Si vas a hacer el Adam Rift a Omnath es mucho mejor hacer el Adam Rift a Nisa. Porque el Nisa te da el Omnath y te genera una ventaja de cartas. Es bastante brutal. Ah... Por lo menos en mi experiencia de haber jugado bastantes veces con la carta. Me robo una tierra ya, por favor. No quiero mucho. Solo un bosquecito, un... Sí. Es que es mejor. Haces Nisa y te buscas el Omnath. Ya puedes bajar el Omnath porque con el mana que te da... Si no me robo tierra el siguiente turno voy a conseguir. Tengo los costes de mana demasiado doblados. Buscar un bosque... Buscar bosque negro... No. Tengo... Tengo prácticamente Domain así que tampoco. No haces short de uno. Este turno puedo hacer Ren... Puedo hacer anillo. ¿Verdad? Si robo tierra puedo hacer anillo. En el orco no está muy bien. Pero bueno. Esta... Yo creo que me la van a liar esta partida. Bueno. Vale. Sí. Sí. Seoldred. Seoldred es una carta. Seoldred... Seoldred no es un gran problema. Pero... Pero he hecho binding en el mantenimiento. Pero entonces... Este turno puedo hacer anillo. Tengo la opción de hacer anillo. En el mantenimiento hacer binding. Creo que aunque me duela. Si tú no vas a hacer anillo. Siente turno. Tengo que acordar del mantenimiento hacer... Hacer... Tengo que ganar vidas con su anillo. ¡Aaaah! Tengo un anillo y seoldred también. Es que es bastante buen combo. Anillo y seoldred. Mi anillo siendo niebla me vale. Cuatro niebla, eh. Bueno, ya nos ponen... Cuando seoldred sigo robando. Con esto... No me hace daños. Turno que lo bajo. Voy a hacer esto. A la ella vieja roja. Como se... Seoldred. ¡Uh! Un furry. Como de bueno es este furry. A ver, no son malos los pies. Voy a hacer furry. Voy a robar muchas cartas. Esto se muere. Tienen que ver muchas veces que los mazos de Aspirin son... En muchos casos... Fantasía pura, eh. Bueno, ahora sigo sin querer robar porque... Tengo pocas vidas. Voy a fechear. Necesito un Omnath y una tierra. El Teferi no está mal. El Yaomoth... Tiene verde, no tiene negro. He girado mal aquí. Aquí vamos a hacer así. Tierra girada. Sí, a ver, no está mal llevar Pids. No son mala carta. Pero... Bueno. Tienes que quitarlos más. La onda es que quitas. El Yaomoth... Pega... No va a pegar. Es posible que tenga un short en mano. Habría estado súper bien aquí tener mana para hacer el en cero. No tengo más historia con esto. Aquí voy a sacar el que hace daños y patra. Vale. Bueno. Pensaba que iba a buscarse el que hacía daños. Pero bueno. Mucho mejor. O sea... No sé. Me habría buscado el que hace daños y ya está, ¿no? Rojo, verde... Ya está. Si esto ya... Vamos a consumir 15 segundos de tiempo a mi oponente. Ah, que lo tenía en mano. Vale. Pues 8 minutos para tercera partida. Vamos a hacer lo que he dicho. Voy a quitar estas cosas. ¿Cómo es loco meter al Mago de la Luna? O sea... El Mago de la Luna... ¿Vosotros pensáis que le roba mucho explosivos? Es que son tan malos. Evita el... Voy a tener explosivos, pero me parece. Ah... Teferi... No tengo blanco. Esta mano hace bastantes cosas. Sabai... Entonces ha hecho un Mooligan a 6. La Nisa... O sea... El Mago de la Luna. Yo creo que sí. Que me voy a buscar la Nisa. Encima obliga a mi oponente a responder ya. O sea... Si me roba una Fetchland o un Ruinan Six. Tengo muy buen turno. Y... Menos a la Nisa. No está mal. Una carta roja. Le estallo a la mesa. O sea... Bien. Me gusta más. Nos falta el Jorion. Ya, ya. Nos tenemos que sacar un Jorion de la manga. No sé si vamos a terminar la liga con esto. Y quizás solo jugamos 3 rondas. Y luego jugamos 3 rondas con la Living End. O sea... No llevamos 4 linings. No voy a meter linings. O sea... No tienes problemas para ganar vidas. Buen oponente. Me pensaría meter linings. Si meto el... Si meto el tercer... El cuarto linings. O sea... Para meter la primera Elix, primero tienes que jugar 4. Esta es super poco. O sea... Las vidas... Las vidas te importan tanto. Y la vida está llena de Burn. O sea... Si el tier 1 del formato es Burn... Digo... Venga, vale. Pero... Tengo cartas como Ragaban... O yo que sé qué. Tengo aquí todo el combo de los elementales. La partida ya no la gano. ¿Físico? Sí... He barajado 80 cartas que matar eso. Entonces... Bastante horrible, la verdad. Tengo una mano bien grande, eh. Ya, es la eso, pero... Lo que creo es que aún no he barajado Jorion con Perfect Heart en Pioneer. What? Estoy hiper muerto... Realmente si le mato cualquier cosa pierdo. La pierdo ante todo, ¿no? Digamos que esto es una carta que quizás... Una. Te elijo a ti. Carrilea a mí esta partida. Probamos una tierra... He perdido contra esto... Yo no voy a jugar sin Perfect. Se ha ganado Omnath. Espein inmediatamente favorable, pero bueno. Ahora nos hemos hecho Murigal a 5. Los explosivos me gustan más, teniendo en cuenta que... El mazo de nuestro oponente juega... Juega tantos tokens. No sé, el problema de modem es que llevo las Fetchlands, llevo los Triomas. Son todos Foil. Y las... O sea... Las cartas normales no, pero las cartas Foil... Me tengo hacia la cara de la funda, se les quita el brillito. Porque son más sensibles. Pero... Tenemos un Orkish Bone Masters. Tawara... No me está gustando mucho, la verdad. Tercera caverna también. Tengo la impresión como si hubiese jugado... Yo que sé. Cuatro rondas. Una ronda de cuatro con otro. Witherous. Tenemos aquí Triomillas. No hay trampa. ¡Ah! No hay trampa. Un día de... De felicidad. Ya que hay aquí. Ya que sabemos que no hay trampa, fecheamos en nuestro turno para no darle las chances. Al final no nos va a acabar pegando porque la partida es eterna, pero... Tenemos un Endurance, que es lo que nos queremos robar. Para esto... Poderos 1-1. Voy a fechear al Triomaboo. Scorpion. 6-2-5. Gracias por el follow-up. En su mantenimiento le vamos a hacer el Leyline Binding. 1.980 cartas. Y ahora verás pos banquillo. Pos banquillo vamos a hacer 90... Vamos a meter todas. O sea, es que pos banquillo voy a meter todas las cartas. Para las mil. Sí, la verdad es que sí. En fin, que... En dos turnos le podemos romper el... Lo puedo romper la Ovaro también. Voy a bajar el Omnath. Que me pegue el counter si lo tiene. Si tiene un drone, pues que me lo pegue. Si no, pues me roba una vez. Pues hemos preferido que el Omnath entrase, pero que no entre tampoco. Siguiente turno... Ese turno me tiene que jugar un coste 3. Está bien porque si bajamos el anillo y baja tierra en su turno, no nos hace este trigger. El de otro cangrejo sí. Vale, nos parece bien. Aquí Furi. Dos aquí y dos aquí. Y ahora pegamos de uno al... Alhace. Ah, bueno, no. La 2-2-0. Olvida lo del menos 2-0. La verdad es que este es uno de mis dibujos favoritos de la edición esta. Este me mola... Incluso tengo por ahí la cara. Sí, sí, es menos 2-0. Sí, sí. Nos ha tirado la Endurance. No. He pegado un Remobile. Me voy a subir el Furio a la mano con la Otawara. Bueno, solo nos quedan 44 cartas en el mapa. Un poco mierda. Las mismas que a él. Sí, sí. Aquí vamos a hacer uso de la Otawara que he hablado antes. Ahora comeré. Luego me voy a pegar... Tachas. De 44 a 34. 10 cartas. Nos ha quitado la Endurance. Vale. Pues seguimos pudiéndonos robar nuestro Endurance. Este está bajando tierras. Un poco... Sin ton ni son. Voy a hacer menos 3 al aire. Creo que voy a dejar el otro Teferi. La Voseiju ya... Me importa poco, pero sí. Me importa tener mana. Y voy a intentar racearme el... El coger el Endurance. Bren tampoco es malo. Vamos a hacer Bren. Me subo una tierra y... Tierra roja. Tengo tierra roja. Tierra. Me ponente... Está perdiendo bastante V con sus cangrejos. Esto me tira a 14. Tiene que haber caído el Endurance. Pero han caído todos los... El Adam Riscol, yo creo. Ahora tengo ahí dos chances de hacer mis cosas. Es rojo. Azul. Voy a hacer Omnath. Por si me roba una tierra... No tener que hacer rojo. Verde. No me ha quitado las tierras rojas, ¿no? Tengo las sacred. Ah, tengo las dos. No, me queda la sacred en el mazo. Quedan 15 cartas. Hay una carta que tiene que meter a 14. Pero bueno, yo creo que es... También puedo hacer aquí simplemente... Teferi. Intentar cagarme el... No, voy a hacer el... Voy a hacer el... Voy a hacer el Fury. Porque es muy probable que mi oponente tenga un Fatal Push en mano. Estoy esperando algún otro tipo de carta. Hay una carta que me tira a 13. Hay una carta que me tira a 13. Hay una carta que me tira a 14. Hay una carta que me tira a X. Furi lo tengo sin retar a la vuelta. Haze tira a 15. Sí, pero el Haze me daba igual. O sea, el Haze no puedo... La pregunta es si me retaba a exponer el Fury o poner el... O poner el... Porque el Haze me quita a 15, me muere igual. No hace nada. Juegos a la mano, ¿vale? Me puede tirar... Tendrá un cangrejo. Lo que significa que me puede tirar 6 al cementerio. Fatal Push. Por eso jugaba el Fury, ¿vale? Ahí era justo el... La cosa de jugar mi Fury. Le queda una carta. O sea, el... Era... La cosa es que jugar el Fury jugaba alrededor de un Fatal Push. Que era muy probable que tuviese. Versus... Se lo va a hacer otra de justo de 14. Pasa al final del turno... Muerto. Tenía que el cangrejo me daba igual. Porque... Le ganaba igual. Tenía un Teferi en mano para subírselo. El que hace mi oponente. Sí. Puedo hacer otra guarda al Fury. Vale. Bueno. Está bien. Voy a hacer plus. Tengo Triomas en el cementerio. Ya casi todas sus cartas me dequean. Así que voy a intentar sacar el... Voy a intentar pillar el... Tengo un Endurance. Sí, sí. Le voy a hacer pink este turno. Entonces... Si se roba un cangrejo, me puede tirar 6. La matar al cangrejo no me da ninguna ventaja. Voy a hacer... Ahora esa... Es un problema. Si se soquea... Hemos esquivado una bala. No quería tocar nunca el Endurance. Bueno, aquí vamos a hacer un banquilleo que es muy elaborado. Y es bastante complicado, la verdad. O sea... Serles de Samur. Samaru. Por el follow. A ver... Nuestro banquillo es muy complicado. Que es... Vamos a coger todas las cartas del banquillo. Y... Para adentro. Big brain. Pero... Es lo que es. ¿Nos cartas de banquillo? Sí. Todo sí. No tenemos tierras. Esta mano está bien. Dentro de todo lo que podía ser horrible en el mundo. Es posible que le haga solitude al cangrejo. Voy a robar y ahora veremos a ver qué le hago. Creo que no voy a hacer nada. Voy a poner... Voy a poner el peso en hacer el de la Damri. Me gustaría buscarme blanco azul, pero no tengo... Voy a dejarle que me cangreje un rato. Y luego ya haremos. Blanco... Tengo que fechear. Que me haga su trampa si la tiene. Ya veremos a ver yo como Lidio. No tiene trampas. Hay que tener cuidado especialmente de una carta que se llama Steer Park. Que es una Subhicle con Split Second. Es muy probable que muchos la conozcan. Pero... Sí, la gente lo lleva. Es que si no, no puede ganar un Endurance. O sea... La gente lo tiene que llevar por narices. Me voy a buscar un Endurance. Aquí en este Peri nos vamos a hacer siempre dos daños. Especialmente porque podemos hacer aquí otro... En la Damris, otro Endurance. Puedo... Hacer Sacre... Voy a hacer... A la isla para que no me la pueda romper con los Shield Ruins. Así tengo doble verde. Vale. Está bien. Bien. La Lfnor es bastante buena, la verdad. Ya no me he matado al cangrejo. Pero es que teniendo acceso a esto... O sea, aquí es medio importante resolver un Teferi en un momento dado. Y si conseguimos resolver un Teferi y no tener Endurance en el mazo... A los que nos pueda pegar Surgical, gana. A estirpar más bien. Porque Surgical ya no le valdrá. Aquí, por ejemplo, ayuda mucho el tener tierras de banquillo. El infravalor al llevar tierras de... Esta Pable es bastante buena, la verdad. Me quieres hacer Drone in the Log. Jodido como me hagas Drone in the Log, eh. Con mi token... O sea, la cosa es que si me parece que me hace Drone, sabe que tengo el Endurance. Aquí está bien el no haber bajado al Giant Killer. Hay que guardar el Fluster para el... Yo creo que juega demasiado sus tierras y podría esperar a tener más cangrejos. Voy a hacer el Endurance. Me duele bastante, pero... Pero bueno, voy a hacer el Endurance. Es importante que el Endurance se muera antes de mezclar todo en el mazo. Ya pegamos un conto del oponente. Primero que se mezcle... O sea, primero que se muere y luego que se mezcle. Así tiene el Esfirpar. Se mezcla todo. Vale, firmamos. Miramos 3. O sea, que el oponente no hiciese nada, lo firmo, la verdad. Bueno, vamos a tener 81 cartas. Tiene ni Dred ni Surgit. No sé, no ha hecho nada. Al siguiente turno ahora voy a hacerte Fairy Plus. Y al siguiente turno voy a hacer... Te subo el Cangrejo. Y te... Y te bajo el Cali. Fairy Plus. Al siguiente turno te subo el Cangrejo. Cali de 1. Ya con el Cali de 1, si consigo llegar a otro Endurance, no me puede ganar. 2 Endurance y 2... 3 Endurance y 2 en la Dambris. Más en el mazo. De Renato, 91. Muchas gracias por el follow. En efecto, ahí... Si os sube en Amazon Prime, como a ProGoats, Malenko o Deixo, podéis coger y... Siempre ayuda mucho. Más streams, más cosas, más seguir disfrutando de esto. Lo primero que hacemos es esto. Subimos el Cangrejo. Hacemos Cali de 1. Como he dicho antes, ahora mismo ya no podemos perder la partida. Mi oponente tiene que hacer muchísimas cosas para ganarnos. Porque ya no me pueden quitar los otros Endurance. Y entonces ya... Me da menos cero. Voy a matar el Teferi para empezar. Llevan una o dos cartas, quizás. Una que vale dos y que robo cartas y paga cuatro. El oponente no eligió el mejor momento para ponerse la liga con su mazo de 1000. Manda 4 contra Li Yuchen. No tenemos rojo, no tenemos blanco. No, está bien. Ya te dije que mi premio es para Castillo. Yo lo enseñé a Fora Magic. A ver, a ver, que lo que he dicho antes es un ejemplo. No... No es una crítica. El anillo, sí, es por el esto. Realmente quería jugar otra carta, pero no es legal en Modern. No voy a fechar este turno. El azul... Tenía que haber encantado esto, ¿no? No sé contra qué juego. Voy a jugar mi Mite. Está bien, yo creo que el Mite no está mal, ¿eh? No sé, quería... Realmente quería otra carta, pero bueno, el Mite hace lo que debe. Tengo un KitKat de estos que traje de Japón. Este es de... Creo que es de té con leche o algo así. Y cero patrocinio. En realidad están todos buenos, aunque sepan a cosa rara. No soy muy fan de hacer esto aquí, pero creo que... No creo que White juegue... No creo que White juegue... No me quiero... No me quiero comer un... No me quiero comer un Speppies, loco. Wind to Light sí, creo que usa Bren. Sí, sí. Puede ser... Puede ser Wind to Light. Raro que la Wind to Light no haga nada en el turno 3. Tiene muchas más cartas proactivas que... Que esto. Vale. Aquí le vamos a quitar el anillo. O sea, el otro día, por ejemplo, contra UR no me gustaba mucho. Porque simplemente te lo... Te lo... Mataban y ya está. O sea, no me gustó contra UR. Al final, lo único que hacía es cambiar por un Bolt. Ponente, si ese es tu plan, yo lo fío. O sea, a mí no me gustaba nada el anillo contra UR. Porque lo único que hacía es jugar en el turno 1 una cosa que se comía un Lightning Bolt. Y ya está. Sí, lo probé en la lista de 60 y es que me parece horrible. En serio, me parece una carta malísima. El problema es lo típico que... ¿Qué pasa cuando sigas...? O sea... Yo creo que el anillo es lo típico de que quieres todos o ninguno. A ver qué viene por detrás. Carta gigantesca. Otro anillo. Ponemos un Teferi y podemos subirnos el Ley Line Binding y... Esta carta tiene que ser buena ahora. A ver si mi oponente tiene un ending. Es mala, pero no te va a ayudar con el anillo. Bueno, ahora verás al siguiente turno. O sea, al siguiente turno ya tengo... Y ya tengo yo mi... Al siguiente turno yo voy a hacer Eleanor Omnath. Mi oponente no tiene negro encima. Y es algo que puede pasar. A ver si va para allá, hombre, para mañana. Lo dejo a uno. Probablemente mi anillo tampoco estaría mal. Es una mierda perder mi Ren. Pero bueno, creo que es el precio del... El precio del poder ahora mismo. Voy a hacer un Prismatic Ending. Me hace aquí Prismatic Ending. Yo le puedo buscar otro... Sí, sí. Me hace Prismatic de 5 a la vuelta. Pero qué bueno. Qué es lo que hay. Andrés Antón. ¿Qué tal? Va a 300 cartas con el anillo. Un Prismatic de 5, vale. Que puede quitárselo. Es muy difícil que no se lo pueda quitar. Buscamos aquí nuestra segunda Eleanor. Están aquí la otra Eleanor. No es el gran plan de la vida. Pero creo que es la única forma de intentar ganar. Estoy muy por detrás en ventaja. Y la mano me pone a tener un montón de solitudes y cosas así. Creo que no me voy a... No voy a bajar la tierra ahora. No es tan bueno. A ver, justo en el Mirror... A ver, pero... Justo en el Mirror de cartas gordas... Claro que es muy bueno. Como en cualquier Mirror de control resolver un Haze. Qué exhausto con su anillo. Voy a robar ahora. No tiene un Binding. Contra Agro no parece malo. El problema es llegar al Agro. Contra Combo... A ver, contra Combo no es malo si llegas. El problema es que es una carta de coste 4, sí. Y hacer Haze contra una carta de... Contra Combo también es buenísimo. Hacer Haze... Enderezas... He ganado, he ganado. Pero el problema es que muchas veces... Haces Haze en el turno 4 y te mueres a la vuelta. Esas cartas. Pero estoy anillado. Binding al Fable. Pero bueno, lo que haces es jugar cosas de brechas. Una carta roja y ahora hago el Snor más... I lost against Jaumoth. It was a very tight matchup. I'm more to 5, I think. Game 3. Aquí tenemos un anillo. Podemos robar cartas. O... Vale. Ehhh... Voy a atacarlo primero. Voy a atacar al Teferi. Que eso seguramente le hará bloquear. ¿Vosotros pensáis que voy a robar muchas cartas ahora? Eh... Blanco... Incolor... Gran... Cenovita. Vamos a hacer el White Yield aquí. Ehhh... Voy a bajar esta tierra. Y... Le voy a poner otro abundante. Voy a robar una carta roja. Se me roba una carta roja. Un Omnath. Verde. Voy a hacer otro abundante aquí. Vamos a hacer Fury con Omnath. Muere dos veces. Me parece bien. Pero le voy a matar eso. Le voy a matar... Le voy a hacer 3. 3 y 1. Le mueren cosas. Los ricos abundan growth, eh. Robo 6. Por 3, robo 6. Venga, oponente. Róbate... Róbate tus cartas. Sobremente tengo otro Teferi. Como que me ha regalado ese Teferi demasiado. Pero... Bueno. Vale. Pues bueno. Pues todos pobres. Pero bueno, a mi me quedan un montón de endings y de Teferis en el mazo. Queda muchas gracias por el follow. Puedo robar otro anillo. Quiero dos vidas. Si me robo un ending con un Teferi. Voy a robarme la Tawara. Ehhh... Vale. Voy a ciclar. Teferi. Teferi. Subo la L. Te voy a atacar a ti. Porque... Eh... Aquí me puede hacer solitudes. Y... Bloquearme con un... Aquí hay una segunda fase. Blanco. Verde. Agobnaz. Espero que me queden tierras en el mazo. Queda mínimo... La partida no sé si la vamos a acabar por el tiempo. Pero... Lo que sí seguro es que va a molar. Con el Briand me devuelvo el Trioma. Y ahora voy a hacer doble Binding. A su... A su anillo. Y al Binding mío. Me pone un token. Está mal el turno, ¿no? Bueno, no voy a hacer nada. De repente voy a hacer el Snorn y ahora veremos a ver qué ocurre. La mesa más tensa. Mienta otro anillo... Quizás no me muero por tiempo. No lo sé. Pero... Lo que sí que sé es que... Estamos bastante por detrás. Y... Hemos escapado. Peri... Vale. Quizás se dekea, eh. Que está a 18 y me tiene que matar. Sube la L. A ver. Si me sube la L. Es verdad que mi oponente va a hacer cosas locas. Pero... No me la mata. Y a la vuelta yo la vuelvo a bajar. Y hago todas las cosas. De Birli Birloque. Me voy a robarme otro anillo para resetear el que tengo. Entonces... Vale. Tiene un Binding aquí... Y... Cuidadín, eh. Que bueno, eh. Buenísima carta, eh. En vez de jugarme una carta que importa... Me hace una basura de esas. Solitude. Pues ya tengo un Solitude. Trago el Ending. Vale. Pues por 1... 4... 5... Ending a tu L. 1... 3... Pego a mi oponente. Por 1... 4... 5... L. Me queda... ¿Qué hemos dicho que me quedaba? Me quedaba un Temple Garden, no? Le mato el Teferi. Le hago 4. Eh... Le voy a hacer... Le voy a hacer un daño con esto. Porque ya devolverme cosas no hace nada. Y aquí voy a hacer... Pues robar. Estoy jugando ya un poco... Podría decir con el Trioma. O sea, me importa más el tiempo de la partida. ¿No está en Rakul? Pues está en el banquillo. Lo que hay en Rakul es que me parece una carta buena. Pero... Omnath que no hace nada. Ahora hacemos Fury. Rojo. Fury. No sé, yo creo que es que no hay tanta 4 colors. O sea, que existe. Pero que da igual que nuestro mazo ya es bueno contra los 4 colors. O sea, que si la gente no juega nuestra misma versión... Le sacamos de vueltas. O sea, es que cada vez que el en Rakul sea una mierda... Me interferí oponente. Eh... Sí. Oponente aquí haciéndome perder tiempo. Pero... Están 10 minutos. Partida muy interesante. ¿Perderé por tiempo? Puede ser. Pero... Me importa. Vamos a los Abundant. La verdad es que los Abundant ahora han hecho mucho car... Han carrileado mucho, pero... ¿Conocéis algún bicho negro? O sea, algún bicho que no sea blanco. Que sea como el Giant Killer. Que haga algo parecido. Bueno, hay un bicho, ¿no? El... Es doble negro, ¿no? Ah... El Mordero Rider es doble negro. Hay otra carta similar. Parecida al Giant Killer. Quiere una carta que sea parecida, pero que no sea blanca. El Madness de B. No, no. A ver. Quiere una cosa que mate el Alernon. La verdad es que no puede ser nada que sea cuando entre al juego. O sea, no puede ser when enters to play. Tiene que ser sacrificándose a sí mismo... Eh... O... Descartándolo. Es muy difícil buscar ese tipo de cartas. Ahora, cuando terminemos... Tenemos un anillo incoming. Seguramente sí que feché. Seguramente me hace fable. Se la puede romper con el Weartear. Es el sin fechear. Roja, verde. Pago de olvidas. Voy a nombrar elemental, querido Watson. Ya... Primera cosa a la que mi oponente tiene que responder. Me hace un binding. Como hago un binding... La hostia. La carta me la quiero guardar para el Eleanor. El Eleanor la puedes tirar porque es premium. Puedes tirar Solitude. A ver qué hace. Binding al token. He descartado la Solitude. Me voy a descartar el Weartear. Baja el anillo. Azul. Quiero azul. Puedo. Azul, verde. Blanco. No tengo azul, blanco. Vale, pues bajamos esto. Anillo. No voy a robar. Voy a... Seguramente... Bueno, puedo esperar. Lo voy a robar ahora. No está haciendo nada. Está la vuelta a esto. Voy a hacer Teferi lo primero. Puedo... No le puedo hacer Fury. Puedo subir eso y dejar... Voy a subir el Solitude. El anillo por ahora no pesa mucho. O sea, al Teferi este le va a molestar. Y no tiene presión en mesa. Así que va a tener que moverse. No sé en qué... En qué dirección. Tenemos un Mite por si nos hace un anillo. Ferry. Vale. Me puedes subir el anillo si quieres. Este Ferry robas. Ferry, me subes el anillo. Muchas gracias. Es lo que quería hacer yo. Agradecido. Agradecidos estamos. Hemos Fury. Si hago Fury, mi oponente va a hacer aquí el Solitude. Pero bueno. Que ese sea su turno. Que me viene bien. Vamos a intentar slow rolear la L. La vez que me falta una tierra negra para hacer los endings. Pero este aún no es muy bueno. Hacer Solitude al Fury. Creo que esta partida la terminada. Es posible que lo que quiera hacer es que le quito el... Le quito el Brain y luego le rompo el Trioma. Bueno. Me duele un poco pero voy a bajar la voz. Voy a hacerle Prismatic Ending. Voy a pasar y voy a hacer... Voy a hacer Solitude a su Solitude. Voy a hacer un poco debajo de esto. Pero bueno. Tengo aquí todavía esto para la L. Tengo doble anillo. Me parece bien. Puedo... Ahora puedo hacer anillo. Puedo romper con mi... Hangwire Mite. Malo que no tiene prisa. Que no tiene prisa. Tiene un Galaxy S1 pero sale por 6. Bounty Agent. Ahora lo busco. Bounty Agent. Anisa. No ha bajado tierra aún. Vale. Ahora busco el Bounty Agent este. Vete un Cityscape. Un poco caro, ¿no? O sea, 8 manás. Tiene un Omnath. Un Bren. Vale. Puedo hacer anillo. Puedo hacer también... Voy a hacer la L.S. Tiene 6 minutos versus 12. Está bajado un anillo. Voy a hacer la L.S. A ver si tiene para lidiar con mi L.S. Voy a dejar que robe 2. Que podría hacer algo pero... Puedo no hacer nada. Después voy a hacer... Hidden Dragon Slayer. Lo flojo eso, ¿no? Aquí me hace Binding. Voy a hacer Bren. Necesito aquí algo más. Voy a subir el Ending. Fechear el XM Omnath. Quisiera ver adentrar, sí. Y el Dragon Slayer. Ahora me gusta el Sierra. Mejor subirle el Omnath. Voy a subir la Anisa que no tiene un trigger al entrar. Una Tierra, por favor. Gracias a Assassin. Tritado que el Non-Black que quería tu. Puesta a esto. Tu hermana negro... Nos está costando. Gracias a Assassin. Pero es por triple negro, joder. Un turn en Rakula. Aquí... De algún lado. Tiene de 200.000. Así la primera partida ha estado chula. Está... ha estado interesante. Hay un turno que me ha descartado una Tierra. Total, el Giant Killer Stalken. Sí, ahora vamos a buscar. A ver si hay otro tipo de... Vamos con Ninjitsu. Pido de una vida. Ando al Giant Killer. Bajo otro anillo. Quedo con este. Cinco BB, joder. Pero no voy a hacer nada. Cuatro Woes. Por seis y dos Omnath, vale. Tenemos ahí un Enrakul. Otro Uren. A mi mi oponente estaba obligado a hacer muchas cosas. Y... Ah, en Rakul... Se me quedan tierras blancas. Un, dos, tres... Una mi oponente. No vamos a hacer nada. Pagar los costes de mana de este. Vamos simplemente a girar cinco tierras. O sea, en el mole. Vale, en la vida real siempre te giras cinco tierras. Tres Olar de Liga. Sí, sí. Y lo que nos queda. Estaba yo esperando. Veje bien. Esto es simplemente para poder hacer F6. El turno de mi oponente. F6. Pasamos. Me cae de bajas. Otra el error. Me hace uno, vale. Vamos cuatro. Verde. Azul. Blanco. Rojo. Omnath. Subo eso. Me cae en un minuto 29. Voy a perder. Pero creo que aún así esta partida la ganaba. Aunque vaya a perder por tiempo, yo creo que esta partida la ganaba. Me robaré en Rakul y le gano por dequeo, eh. Como se quede con menos. O sea, la cosa es que ya no le deben de quedar muchas cartas para ganarme. Ay. Tenía quedado así. Tenía quedado así y le habría matado a Luren. Poco importa. Pero... Tiene que quedar tampoco... O sea... Tiene que quedar prácticamente cero cartas para ganarme. Pues no tengo problema. O sea, mi velocidad a la hora de jugar es bastante rápida. Ahora puedo hacerle huertear a cosas. Debloquear. Tienen 11 cartas. Primero vamos a hacer este Ferry. Y te subo la Ls. Pues no me he robado ningún el Alhambri. No me he robado ningún... Eh... Por mana blanco. Vamos a la Ls. Bueno, interesante partida. Yo creo que llegaba un momento donde hacíamos en Rakul y ganábamos. Hamos perdido. Pero... La verdad es que no nos hemos robado. O sea, en un millón de cartas no se ha robado ningún el Alhambri. O sea, nos quedan en Rakul y tres Alhambri en el mazo. O sea, pues por ejemplo, podría haber robado con el anillo. Podría haber... Yo no sé si tiene más tiempo. Me habría robado con el anillo. Me habría robado el Alhambri en el turno anterior. Pero bueno. Está bien. El mazo ha hecho lo que debía. O sea, ganar o perder no es importante. Más bien es cómo son las partidas. Especialmente cuando pierdes por tiempo. Yo creo que vamos a parar con este mazo aquí. Y... Ya, ya. Sí, pero quiero matar el Esnor. Es que bueno. Supongo que con el Giant Killer te vale. Para matar el Esnor. Es que el doble negro se me hace un poco ambicioso. Vamos a jugar esto. Vamos a parar. Y vamos a jugar un par de partidas con la Libyen. Ya seguiremos. Pero bueno. Es una última partida. Y el mazo...